Se abre una puerta a la esperanza y quien abre esa puerta es la diputada parlamentaria asturiana, Núria Rodríguez, miembro del grupo de Podemos, quien afronta un horizonte, como ya he dicho, peligroso para los próximos meses hasta que tengan lugar los comicios autonómicos donde se decidirá el gobierno del Principado de Asturias. La situación en la que afrontan estas elecciones en Podemos es completamente diferente a la del resto de las organizaciones políticas. Podemos no es el partido socialista que tiene la capacidad catártica, podría decirse, de sacarse el corazón, apuñalarlo y volver a incorporarlo al costado convertido en un partido nuevo. Podemos es otra cosa. Como sabemos, las elecciones en Podemos hace más de seis meses convirtieron nuevamente a Sofía Castañón como coordinadora de la organización, pero varios meses después las primarias que elegían a la candidata de cabeza de lista a las elecciones autonómicas fue ganada por Covadón Atomé, que formaba parte del sector crítico de Podemos. Hasta ese momento la unidad estaba más o menos definida. Inmediatamente después se abría una crisis que no tiene solución y que incluso nuevas sanciones han ahondado más en ella. La cohabitación entre dos corrientes, cuando una tiene la dirección y otra la representación o la que opta la representación institucional, se hace imposible. Esto lo ha visto Núria Rodríguez y lo ha visto la mayoría de la militancia, solamente falta que lo vea también la dirección de Podemos. La cohabitación es inviable si no hay voluntad de negociación. Y esa voluntad de negociación parte, como mucha gente indica, por levantar las sanciones para que las dos partes se puedan sentar de igual a igual a construir un proyecto y sobre todo un programa electoral que permita ofrecer garantías de continuidad al grupo parlamentario en los próximos cuatro años. Núria Rodríguez las ha visto de todos los colores, desde que tenía 16 años hasta los 47 que tiene ahora. Ha sido diputada autonómica, ha sido concejala, ha sido referente del feminismo juvenil, ha estado siempre en los ámbitos de la movilización de los movimientos de izquierda y eso está lo suficientemente experimentada como para ver que el abismo se acerca día a día más a la organización o que la organización se acerca día a día más al abismo si no son capaces de resolver esta crisis. Como decía Cobadón Atomé, para converger en un proyecto como SUMAR en principio es necesario converger dentro de Podemos y la única manera que hay para poder converger es levantando las sanciones que abrieron una brecha difícil de suturar pero que todavía la organización tiene tiempo de poder resolver. Estaremos atentos. A Ginger A Ginger Gracias.